en la sesión pasada se aprobó un pronunciamiento contra la violencia por consenso de todos los grupos representados en este pleno. Señalábamos que la apología de la violencia inicia con el discurso y también inicia con acciones disfrazadas del gobierno que impiden la libre participación de los ciudadanos ya sea a través de acciones en donde se utiliza el recurso público para comprar o condicionar el voto o se utilizan los programas sociales para coaccionar a los ciudadanos para tener una preferencia político electoral. Esta apología de la violencia es responsabilidad de las administraciones en particular en nuestro caso en la Ciudad de México. En febrero el Instituto Electoral de la Ciudad de México junto con algunos partidos políticos llamó a un pacto de civilidad y aprobó unas reglas de neutralidad. Estas reglas de neutralidad obligan y se obligaron las propias autoridades como el jefe de gobierno y los titulares de las demarcaciones territoriales a hacer público los programas sociales, el padrón de beneficiarios de estos programas sociales, el cronograma de ejecución de los mismos. También se obligaron a mensualmente presentar el uso de espacios públicos para efectos de evitar distorsiones en el acceso a eventos públicos por parte de los diferentes candidatos coaliciones o frentes políticos en la Ciudad de México. Existe una omisión de las autoridades en la Ciudad de México respecto a este compromiso de neutralidad y respecto a la observación de la ley. Por ello le solicitamos al presidente del Instituto Electoral que presentara un informe del cumplimiento de estas reglas de neutralidad. Tardó más de 15 días en presentar este informe que se dio el lunes pasado en una sesión extraordinaria del Consejo General. Este informe está publicado en la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México y en el mismo se acredita la omisión de las autoridades administrativas centrales y de las demarcaciones a transparentar el uso de recursos públicos. Y más aún, existe un desvío de recursos para despensas, para botas de dulces, para regalos que se hace sin ningún programa social y se hace por encima de cualquier competencia administrativa de las autoridades, de gobierno central y de las demarcaciones territoriales. Es urgente que se prene esta serie de actividades porque está viciando el proceso electoral, está corrompiendo la participación libre de los ciudadanos. Por ello nos subamos a este punto de acuerdo en el cual se exhorta a limitar el uso de recursos públicos en procesos electorales para evitar este ambiente de violencia política. violencia política que el propio Código de Instituciones y Procedimientos Electorales determina como toda acción que tiene como objeto perturbar la libre participación de los ciudadanos. Por ello nos sumamos a este punto de acuerdo y de nueva cuenta exhortamos a las autoridades electorales que cumplan con uno de sus objetivos institucionales, vigilar el proceso electoral, vigilar las condiciones de equidad en la competencia electoral, vigilar las condiciones de equidad y vigilar el uso ilícito de recursos en procesos electorales. El recurso público cuando se desvía a fines electorales se convierte en un recurso ilícito en campañas electorales. Eso es materia de fiscalización, es materia que debe impactar los topes de gastos de campaña de los candidatos que se benefician con esta serie de actividades. Este informe presentado el lunes pasado por el Consejo General es una prueba que acredita la omisión de las autoridades en la Ciudad de México. Estaremos presentando un juicio electoral por la omisión de la autoridad electoral y la responsabilidad del jefe de gobierno y de las demarcaciones territoriales en el uso ilegal de recursos en campañas electorales. Gracias. Gracias, señor presidente.